Este es un saludo a los Estudios Ruidos Radio Online curso aniversario, vamos a estar tocando el 7 de septiembre allá somos los Catapulpo y estaremos presentes en esa tocata aniversaria donde nos va a salir bien, un saludo a los cabros y acá desde Tanca estaremos presentes, un saludo ¡Chao!